Bueno, ya de regreso estamos junto a Daniela, quien Iquique al día a través de las pantallas de Iquique Televisión. Oye, interesante tu entrevista que tuviste recién. Oye, sí, bien importante porque las mujeres, como decía Mariela, la presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de Iquique. La Mariela está bastante, bastante inmersa en ese mundo. No, es bien importante porque, por eso te digo, constituyen una fuente y un ingreso laboral bien grande las mujeres en el norte. ¿Sabés que se te olvidó preguntarle a la Mariela cuál es la empresa de ella? Esa parte no me quedó clara. ¿Cuál es la empresa de ella? ¿Cuál es el entendimiento? Una consultora de comunicación. Una consultora, periodista tiene que hacer la cara. Pero es inteligente, viva, guapa. Esa voz de Pavarotti que tiene para hablar. Pero bueno. Danielita. Ya, vamos a revisar. En este bloque vamos a revisar notas de prensa. Vamos a revisar notas de prensa. Te voy a contar, bueno, para que la gente esté un poco preparada ahora que va a ver la nota, que ayer fue un poco complejo hacer la nota con los tenistas. Oye, a mí me llegaron comentarios que eran bien chupete fierro. ¿Cómo se dice? Oye, hace tiempo no escuchaba la palabra chupete fierro, como le dicen a Luis Miguel. Sí. Bien distantes, bien antipáticos. No sé si antipáticos, pero bien chupete fierro. Todos se creíban. Uno no quiso dar el nombre. Sí, pero no te dijo una persona. Porque ya se suponía famoso. Sí. Que eran bien chupete fierro. No era tan... Y sabes tú que también me llamó la atención que Masu no quiso hablar con la prensa. Habló con el público y cuando ya terminó su discurso, que ahí pudimos poner el micrófono, salió Raudo. Sin dar opción a que nadie le hiciera ninguna pregunta. Y bueno, el Chino Ríos tampoco estuvo en la clínica de tenis. Él no fue. Porque... No, iba a dedicarse con la prensa. Alguien dijo que tenía pánico escénico. Ya. Bueno, la mayoría fue chupete fierro. Vamos a verlo. Vamos a ver, señor director, esta nota que hicimos ayer con los chicos de la Copa Davis. Un evento nuevo en Iquique durante vacaciones de invierno, la realización de la Copa Davis. Experiencia que muchos agradecen, sobre todo quienes practican tenis y ven en este deporte un futuro profesional. Aprovechando la presencia del equipo chileno en la ciudad, los jugadores realizaron una pequeña clínica en la Plaza Prat, en donde compartieron con los estudiantes del Colegio Deportivo y saludaron a los fanáticos de esta disciplina. Esta es una intervención que generalmente hace el equipo de Copa Davis en todos lados, en regiones donde estamos. Así que aprovechamos que la comunidad se empape de lo que es el tenis, de lo que es motivar a la gente para que vaya a la Copa Davis. Así que ojalá que los niños lo aprovechen, ver a sus jugadores. Sí, es mi deporte favorito. ¿Lo practicas? Sí, constantemente. ¿Qué te parece que aquí en Iquique esté jugando la Copa Davis? Muy bien, que como la Copa Davis es una copa muy importante, me parece muy bien, me parece sorprendente además, muy bien. Creo que gane el mejor nomás. ¿Te parece que en Chile somos buenos tenistas? Sí, porque tenemos a Nico Masú y él es muy bueno como jefe. Un deporte súper lindo, súper emocional y hermoso. ¿Qué esperas de esta Copa Davis en Iquique? Yo espero que ganemos, o sea, sería lo mejor para mí y me gustaría que ganara. ¿Vas a ir a verla? Sí. Para el profesor de estos niños, la realización de los partidos en Iquique es una gran oportunidad para incentivar su práctica. El interés nuevamente es, a ver, del año pasado y este año ha sido bastante en aumento. Decayó un poco, los torneos son difíciles, el costo, así que el colegio en este momento tiene la oportunidad de realizar clases en las mañanas y en las tardes en el Club de Tenis Chile. Gracias a las satisfacciones que nos da, bueno, Marcelo Ríos, el número uno del mundo, Nicolás Masú y Fernando González con las medallas de oro. El tema es que el tenis tiene un problema nada más que no es muy abierto al niño común. Para los jugadores, el enfrentamiento con Colombia en esta oportunidad está difícil, ya que el equipo cafetero está mucho mejor rankeado que Chile. Chile viene muy bien, los cuatro vienen jugando muy bien, así que podemos hacer algo muy importante. ¿Qué te parece, cuál es la importancia que le das al apoyo del público y a que se llenen los estadios? La Copa de Evi, yo creo que esa marca mucho la diferencia, hacerla, valer la localidad, así que ojalá vaya mucha gente a apoyar. Se viene bien difícil, o sea, son jugadores con más experiencia que nosotros, con mucho más torneos grandes, con mucho más partidos 5 sets que nosotros, pero venimos de ganar 5 series consecutivas y nada, siempre estamos jugando de local, así que vamos a tratar de usar esa localidad y nada, nos toca luchar nomás. Aunque intentamos conversar con Nicolás Masú, se negó a entregar unas palabras a la prensa local y solo permitió que se le grabara cuando se dirigía al público presente. Bueno, un gusto saludarlos, feliz de que todo el equipo de Copa Evi está acá en Iquique, agradecer por el cariño que nos han entregado, ya llevamos 4 o 5 días aquí, estamos muy contentos, es una gran ciudad y espero que el día viernes nos puedan apoyar, que necesitamos de la gente, necesitamos de ustedes y todos juntos podemos sacar esta serie adelante, así que muchas gracias y que les vaya muy bien, gracias por el cariño. Parece que la humildad no es atributo ni del capitán ni de los jugadores del equipo chileno, como el seleccionado Hans Podlipnik, que parece querer imitar al chino Ríos. ¿Cómo te llamo? ¿Cómo me llamo? Primero para el rejito, pero después no te veo. No, eso es de ustedes. Ok. Sin embargo, sí se atrevió a reconocer lo difícil que será superar a Colombia. Un equipo durísimo, mucha experiencia, el partido más difícil que nos ha tocado en toda la Copa de Ivi hasta ahora. Quien sí estuvo muy feliz con la convocatoria del espectáculo fue el alcalde Jorge Soria. La Copa de Ivi sale en todo el mundo, sea la palabra, y Quique estará en los futuros horas en todo el mundo. Yo creo que eso ya es un récord. Alcalde, ¿cómo siente el interés de la ciudadanía por estar en esta Copa de Ivi por asistir? Hay quien los entusiasmando, el deporte del tenis es un poco de élite y hoy estamos tratando, como tú lo veas, hacerlo masivo, hacerlo más popular. Por eso estamos en esta plaza. Para el público, la emoción de ver a sus jugadores en esta clínica o asistir al evento este 15, 16 y 17 de julio, despierta gran interés. Por supuesto, el deporte más que nada me gusta. ¿El deporte en general? Sí. ¿Cómo sientes el interés de los iquiqueños por ir a ver estos torneos de tenis que están haciendo ahora? Yo pienso que bien, se va a ir acercando la gente y es bueno que promuevan el deporte, sobre todo en Chile. Me interesa, yo juego tenis habitualmente, y mi hijo también. Así que feliz con este evento muy importante. Yo como Azul, Chino Río, los mejores tenistas que hemos tenido con Fernando González, así que feliz. ¿Oye, vas a ir a la Copa de Ivi? Lamentablemente tengo que trabajar. Lamentablemente por mi tiempo no puedo, pero sí, mi hijo va a participar los tres días. Tiene entrada, así que está listo. Feliz por él. De esta forma, los iquiqueños podrán ver de cerca a los representantes de Chile en este torneo, que nos puede poner en la competencia por el título mundial. Las entradas van desde los 5 mil a los 13 mil pesos y se pueden adquirir en punto ticket. Ahí estábamos viendo esta nota. Alto collar de melón en los tenistas. ¿Para qué te voy a decir? No, ni un agrado, ni un agrado para nada. ¿Te parecieron así? Exacto, los gallos. Aparte que es que uno va como prensa local, porque para darle cobertura al evento, ellos mismos han quejado que no están las entradas vendidas en totalidad como ellos quisieran. Entonces, si va la prensa, oye, a cubrirte el evento para generar más audiencia el día del partido. Exactamente, un poco de amabilidad. Oye, permítete ser amable con la prensa. Un poco de calidad en cómo recibes, claro. Tú estás trabajando, nosotros igual estamos trabajando. Un poco antipático. Me contaban por ahí ayer que le dijo a un periodista que su pregunta era, no me acuerdo si era una pregunta estúpida o imbécil o algo así, respondió a alguien de una radio, de la radio municipal. Es que, ¿sabes qué da la impresión? Ayer no quiso hablar con nadie, todo suficiente, todo distante. ¿Saben qué? Le da la impresión como que les da lata venir para acá. Entonces, después nos da con el discursito que la descentralización, y que Santiago no es Chile. Y que buscamos gente para el recambio. No es la actitud, parece. No es la actitud, bueno. No es la actitud de descentralización. Mala onda, mala onda igual. Malas actitudes. Bueno, ahora yo voy a ir al suceder. Bueno, y el Hans, Hans Poplin, oye, ¿cómo te voy a dar mi nombre? Esa es cosa tuya. Pero si te estoy preguntando el nombre para tenerlo registrado. No merece ni siquiera repaso. No merece repaso. Oye. Y la cancha. Ah, ¿se han quejado siempre? Sí, se han quejado. El equipo colombiano se está quejando respecto al estado de la cancha. Dice que está en mal estado y que pueden tener algunos accidentes, pueden lesionarse sus jugadores. Entonces, yo no sé, yo no he ido a ver la cancha, no he ido a ver la cancha, no tengo una opinión tan clara al respecto. Me imagino que el equipo colombiano se está diciendo algo, es porque saben de lo que están hablando. Y bueno, que lamentable que nuestra ciudad no tenga un lugar como corresponde para poder hacer este tipo de eventos. Y que lamentable la actitud de los tenistas también. Oye, a las 12, de todo esto, yo voy a ir al sorteo de los tenistas. Sí, a las 12. Porque aún no se sabía el orden de quién juega con quién. De quién juega con quién. Así que yo voy a ir a las 12 ahí al terrazo y vamos a hacer algunas preguntitas simpáticas a los tenistas. Oye, Daniela, pero bueno, el tema de la cancha, no solamente lo que pasa es que te pasaste a decirme lo del sorteo. El tema de la cancha, fíjate que nos parece que de alguna manera la ciudad se aventó, se lanzó a intentar hacer algo para lo cual no estamos preparados. Y como en alto, imagínate, ahora viene el Mundial de Hockey y esa cancha no está en condiciones. No, la cancha de patinaje no está en condiciones, falta de echarle y ya estamos encima de la fecha. Así que parece que en hartos deportes no estamos dando la talla. O sea, yo creo que no estamos dando la talla en ninguna. En cuanto a recintos, a deportistas sí, porque... No, estamos hablando de deportistas, estamos hablando de los recintos, de la infraestructura. Está mal, está atrasada. Está bien dejadita a la mano de Dios. Exactamente. Así que ahí para el municipio que se encarga de organizar todos estos torneitos y todas estas cositas, atención ahí, en la infraestructura, que es lo más importante. Ya, pero si eso, eso es el municipio, yo creo que Daniela se lo sabe de memoria. Imagínate en el estadio. Uy, pero parece que hay que estárselo haciendo acuerdo, po. Parece que se les va. Se les va. Pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Me enojé. Te molestaste con los tenistas despotas que vinieron para acá, ¿no? Sí, bien pesado. Pucha, porque son de Chile, no puedo decir ojalá que pierdan, pero... No, 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 no. No, eso no, ojalá que ganen igual. Ojalá que ganen, pero que tengan otra actitud con nosotros. Mejor actitud. Con la prensa. Con la gente. De hecho, ustedes son ídolos justamente por la gente. No porque nacieron ídolos ni se lo merezcan del cielo. O sea, por nosotros que vimos sus partidos. Sí, claro. Que nosotros salimos a celebrar cuando ustedes salieron medallistas olímpicos, están ahí. Exactamente. Así que más humildad a bajarse de la nube. Vamos a otro tema. Fíjese que ayer hizo una nota bien entretenida porque los niños están en la casa en invierno. Y claramente los panoramas de repente se tornan pocos. ¿Dónde lo llevo? Fíjese que hay a bastantes panoramas al aire libre, a costo cero y a los pies del mar. A ver, vamos a ver. Esta nota la hiciste tú. Sí, pues. ¿Cómo se entretienen los niños en esta vacación de invierno? Vean la siguiente nota. Vamos. En Iquique Televisión quisimos saber cómo se divierten los niños en estas vacaciones de invierno. En un recorrido que comenzamos en el borde costero nos encontramos con Benjamín, quien tiene siete años y le fascinan los juegos ubicados en Playa Brava. Panorama que se torna perfecto para estas dos semanas. ¿Qué te gusta hacer en el parque? ¿Jugar a los juegos inflables, a las camas saltarinas? Jugar a los juegos inflables y a las camas saltarinas. Sus abuelos Manuel y Teresa ven en este parque una excelente opción para estimular la sociabilización de los niños y la ejercitación del cuerpo. Es una alternativa para nosotros porque siempre es un lugar seguro. Es un lugar donde los niños pueden correr, lo pueden pasar bien, hay juegos y pueden tomar alto aire. Que podemos en esta instancia canalizar toda esa energía acumulada de los niños. Los que sacan cuentas alegres son los comerciantes como Angélica, quien es la única que cuenta con las dos exclusivas camas saltarinas del parque. ¿En esta época dos semanas? En esta época me va bien porque vienen hartos gente de afuera, turistas, vienen a jugar hasta aquí a los juegos inflables. Yo tengo las camas elásticas y me va súper bien en esta fecha. ¿Prefieren las camas elásticas? Las camas elásticas y también como los juegos inflables. En eso se entretienen hartos los niños. Siguiendo nuestro recorrido nos encontramos un poco más al norte con el skatepark y como Sebastián, que prefiere andar en skate, son los amantes del BMX los que por la mañana se toman este lugar. ¿Te gusta hacer el skate? Sí, mucho. ¿Buen panorama para las vacaciones de invierno? Sí, muy bueno. Benjamín y Roberto van en primero medio y también aprovechan este lugar como entretención en estas vacaciones. Sin invierno, ¿buen panorama para venir a hacer deporte acá al skatepark? Sí, perfecto. Más que nada por el clima, que así uno no se muere de calor. Sí, claro, nubladito. Sí, perfecto. Sí, ahora en la mañana está vacío el skatepark. ¿Ahora en la mañana se puede hacer el deporte y viene? Sí, la tarde está llena, entonces cuesta más, como a las líneas. La cancha de patinaje también es otra opción que no tiene costo y que tanto Josefa como Camila piensan disfrutar durante este descanso. A mí me gusta porque además yo no aprendí con nadie, aprendí con mi papá y mi mamá que me llevaban del brazo. Y ahí un día vine con mi papá acá y patiné solita. Ah, aprendió solita. Sí. Ay, Josefita, ¿le gusta la cancha? ¿Está buena? Sí, venimos todos los días. Oye, ¿te gusta? Sí. ¿La canchita bien, en buen estado, no hay problema? Sí, está bien. Sí, oye, entonces, panorama para las vacaciones de invierno, venir para acá. Sí. Por último, Easy Deportes se trata, en Playa Cabancha entrena el equipo de handball de la ciudad, donde todos están invitados a participar. Durante estas vacaciones hemos estado haciendo entrenamiento durante la semana de día y media a doce, acá en la playa. Entrenar tiene costo cero, es gratis, para que cualquier persona pueda venir y recrearse mientras los niños están de vacaciones. No hay por dónde perderse. Estas vacaciones de invierno, al parecer, se las tomó el deporte que, como pudo ver, pueden practicar sus hijos al aire libre y a costo cero. Ahí está. Te quedó bien bonita la nota, me gustó. Tiene panoramas al aire, mire, tiene el parque de Playa Brava, tiene el skatepark más allá y todos siguiendo la misma recta, o sea, el skatepark, luego la cancha patineje y los chicos que hacen handball en Playa Cabancha, totalmente gratis, que puede ir cualquier persona interesada en aprender, esta vacación de invierno van a estar ahí. Oye, Dani, hiciste la nota y te parece que tiene harta concurrencia, la gente va y disfruta este tipo de cosas. Mira, yo, nosotros justo como salimos a repartir en la mañana, fuimos en la mañana y fíjate que no hay tanta concurrencia, pero por lo mismo los lugares están más expeditos. Si tú viste el skatepark, durante la tarde se llena de skate y, claro, las BMX, pero, por ejemplo, en la mañana cuando estuvimos con Idri, nuestro camarógrafo, nada, o sea, súper expedito, los chiquititos andaban en skate, los otros en bicicleta. O sea, hay convocatoria, hay interés. Sí, o sea, se aprovechan de ir en el día por lo mismo, porque en la tarde se llena mucho y le van a la cancha de patineje, en la tarde se llena, en cambio, si usted va en la mañana, está expedito, no hay muchos niños y, bueno, en la playa, en la playa hay alta actividad también. En la playa hay alta actividad también. Y te digo, porque, o sea, son actividades a costo cero a los pies de la playa y mucho deporte. Exacto, mucho deporte. Que involucran mucho deporte para los niños para que canalicen su energía, boten todo, así que... Y no estar ahí con el computador, que el celular, o sea, etc. Y el que es el Pokémon GO. Ah, no, así. El Pokémon. Oye, pero sí, hay harto panorama y hay harto panorama para disfrutar sectores como la playa sin el calor del verano, en el que tú en esta ocasión puedes caminar, puedes ir a tomar un tacito, un cafecito, irte a comer un churro. Claro. Pasear, pololear, no sé, hacer ese tipo de cosas con un paisaje un poquito más nublado, más romántico. Claro, los chicos se pueden entretener haciendo deporte, que es lo más bueno en estas dos semanas de vacaciones, así que ahí tienen altas alternativas. Y miren, si no tienen ni siquiera que tomar colectivo, es el siguiente de la recta. ¿Qué más? Ve que yo les traigo buenos panoramas para la gente. ¿Tú vayas a ir en algún momento a la playa en el invierno? A morirme frío, ¿no? No, pero estamos diciendo... ¿Hacer la nota por el rugby? No, no solamente hacer la nota, sino a pasear, salgamos un día a pasear, bien abrigados, porque no es que vamos a ir por un taje de baño. No, si, no, la veo, la saco igual a mi hija. A tomarnos un café por ahí, por la playa, salir a caminar con un niño, con los niños, excelente. Oye, así que bueno, ahí está, bueno, pololear, yo me voy a encargar de traer así como panoramita, que sean sin pagar ni uno, para que usted vaya. Es que es lo bueno, es algo muy básico en una ciudad. Claro, y que tiene que aprovechar los espacios públicos, la gente, las plazas, los parques, las playas. Mira, los kickers están en súper buenas condiciones, súper buenas condiciones, la cancha que les falta igual ahí, pero igual está buena, la playa está limpia, así que vaya, disfrute, pasear. Las ciclovías ayer estuvimos, Mariela, haciendo una nota, justamente que la Dani... A mí también, yo, uy, que estoy dura hoy, estoy pero durísima, no sé qué me pasa. Oye, queremos que ustedes sepan en sus casas que ya anda un equipo nuestro en La Tirana, ya estamos reporteando qué está pasando en el pueblo, en donde está dándose esta fiesta por la Virgen del Carmen. Nuestra periodista, Jorge Muñoz. Jorge Muñoz, con Maximiliano Volados. Esta noche vamos a tener notas de lo que está sucediendo en el pueblo de La Tirana. ¿Vas a subir? Sí, pues. ¿Sí? Sí, subimos. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta, te agrada, lo disfrutas? O sea, sí, porque está mi familia ya, entonces es un punto de encuentro con ellos, qué sé yo, van muchos amigos, entonces la casa como que se llena de muchas personas. Ah, bueno, eso es calor rico, calor de hogar. Sí, no, y se pasa bien. Bueno, yo entonces este fin de semana voy a ir a patinar solo a las que editar, porque tú no vas a estar. Ah, ya, bueno. Pero tú vas a estar esperando. Claro. Oiga, bueno, mientras Jorge... Ah, tú vas a ir a la copa de David. De los antipáticos. Pero después de todo lo que le dijimos a los tenistas, uy, que no me van a recibir bien. Ya, pero Silhouette. A patar. Sí, me voy. Que quede grabado, a mí me da lo mismo. Que me registren. Estoy diciendo una verdad que ellos se han portado un poquito malcriados. Sí. Medio mañoso. Medio mañoso, sí. Bueno, ¿nos vamos a otro corte? ¿Nos vamos a otro corte, pues? Ah, espera, espera. A ver. Necesito decir algo, no te lo comuniqué a ti. Queremos enviarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo al doctor Ramsés Aguirre, quien es urólogo de nuestra ciudad y es parte absolutamente vital de lo que es el centro oncológico. Él está con un problema de salud relativamente grave y, bueno, si estuvieron ahí haciendo algunas cadenas de oración por su salud, ojalá que Ramsés mejore porque es un elemento... Me encanta el nombre Ramsés. Es bonito el nombre Ramsés. Es un elemento este doctor en nuestra sociedad que, como pocas personas, y sigue haciéndonos falta. Así es que, doctor Ramsés Aguirre, mejore si le mandamos todas nuestras buenas vibras. Harto cariño, sí. Eso. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? Sí, nos vamos a una pausa. Nos vamos a una pausa. Entonces, en Iquique el día, ya volvemos, no se vaya, no nos cambie. Pero obvio, nos van a cambiar para dónde va, para aburrirse en los otros canales. Quédese, no toques el botón, ya volvemos. Eso, ya volvemos. No se vayan.